Bienvenidos a Experiencia Martial. Esta vez vamos a dejar el mundo de las artes marciales, vamos a abrirnos en colaboración con el Colegio Pablo Picasso de Madrid y vamos a conocer otros deportes a través de los ojos de sus protagonistas. Así que, ¡vamos para allá! Hoy nos meteremos de lleno al mundo del hockey y el patinaje sobre hielo a través de uno de sus protagonistas, un chico que se llama Pablo y que ha practicado ambas cosas. Además, ha sido un monitor de patinaje. Así que, ¡vamos a conocerle! ¡Preséntate, Pablo! Bueno, hola a todos. Mi nombre es Pablo, tengo 26 años, estoy terminando la carrera de Ingeniería de Materiales y, bueno, vivo metido en el mundo del patinaje y el hockey sobre hielo más o menos desde los 12 o más de la mitad de mi vida, con unos patinas puestos. Empecé con un tío mío que le gustaba mucho patinar y demás y al final pues le fui cogiendo el bustillo y pasó de ser simplemente un hobby a prácticamente una pasión. Estuve durante mucho tiempo, patinaba todos los fines de semana, todos los días de la semana, durante muchísimas horas y bueno, ahí fue como... esos fueron mis inicios, digamos. Luego, poco a poco, pues quise probar, ¿no? Quise ir probando y de alguna manera acabé de metido en un equipo de hockey a completamente mal demor. Aunque no jugué mucho tiempo porque, bueno, por diferentes cuestiones logísticas para llegar hasta allí y demás, pues era prácticamente inviable. Pero bueno, jugué varias veces, muy divertido, es un deporte súper interesante, aunque en general es bastante duro. Creo que para empezar, lo más importante es saber en el hockey cuántos jugadores juegan y cómo son las posiciones. Cuéntanos. Bueno, un equipo de hockey está integrado por cinco jugadores que se mueven en el campo más el portero, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, pues en las posiciones está el portero, obviamente, que es una de las posiciones más complicadas que hay, más difíciles que hay y donde hay que ser bastante valiente, que bueno, se juega a mucha velocidad, es gente que tiene, en general, bastante peso y los golpes pueden ser bastante fuertes. Además, la pastilla con la que se juega es bastante dura, luego os la enseño. Además, están los jugadores, digamos, los que se mueven en el campo, hay tres posiciones fundamentales, ¿de acuerdo? Justo delante del portero, en la parte de atrás, tienes los dos defensas, izquierdo y derecho, no hay mucha más diferencia. Y luego, en la parte de delante, hay tres posiciones, o sea, hay tres jugadores y dos posiciones fundamentales. Tienes los dos de los extremos, que se llaman aleros o alas o extremos, en inglés es wings, o sea, que vamos a llamarlos alas, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, jugaba como a la derecha, que básicamente son los encargados de abrir el juego. Es decir, la defensa, a lo mejor, consigue la pastilla, la pasa al alero, y el alero corre. Básicamente, la función del alero es correr, para abrir el juego y abrirle espacios al central, que es la última posición que nos queda, que suele ser el que se lleva todos los golpes, ¿de acuerdo? Lo he dicho, lo fundamental es que los defensas o los aleros roben la pastilla, y luego que los aleros sean capaces de abrir el juego, para dejarle espacio al central y que pueda marcar, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa interesante del hockey, o que a mí, por lo menos, me resulta muy interesante, es que las posiciones, si bien son, digamos que tú tienes una posición determinada, son muy fluidas. Es decir, al ser un deporte muy rápido, donde la pista es bastante pequeña, luego pasaremos también a eso, necesitas estar muy atento de que, a lo mejor, un compañero tuyo ha ido a cubrir una posición, aunque no sea la suya, y tú debes ocuparlo. Entonces, si bien te sueles mover, por la misma zona de la pista, es cierto que no estás todo el rato en esa posición, y tienes que estar muy pendiente de tus compañeros, de si alguno de ellos ha utilizado o ha subido, por ejemplo, a atacar, pongamos por caso que un defensa estaba colocado de tal manera, que podría coger una pastilla y salir hacia arriba, ¿no? Pues, en ese caso, el alero, como su posición ya está siendo ocupada, pues pasa a ocupar la posición del defensa. Más o menos se suele hacer así. Para mí es lo más bonito que tiene el hockey. Las posiciones no son exactas, sino que tienes que estar muy, muy, muy pendiente constantemente de que todas las posiciones estén bien cubiertas. Supongo que ya muchas veces habréis visto en películas, en series, o incluso en la vida real, algún partido de hockey sobre hielo. Pero bueno, para saber concretamente cómo es el campo, Pablo, cuéntanos cuánto mide, cómo se divide, todo lo que sepas del campo. Bueno, como os he comentado antes, el campo en hockey es bastante pequeño, en comparación con otros campos como el de fútbol o el de rugby. Se asemeja bastante a una pista baloncesto. De largo tienen, según las medidas estándar, 60 metros, ¿vale? Y luego, de ancho, aquí hay un poco de disparidad, porque por un lado tienes el hockey europeo, que es el que se juega a nivel internacional, cuyas dimensiones es 30 metros de ancho. Y luego tienes el hockey americano, que tienen sus propias normas en la NHL, que es una liga entre canadiense y americana, en el que la pista mide 26 metros. Es un poco más corta, o sea, es un poco más estrecha, y eso hace que el hockey americano sea mucho más vistoso, es mucho más entretenido de ver que el hockey europeo. Sin embargo, el hockey europeo es mucho más bonito, se juega de una manera mucho más táctica, y se juega de una manera más bonita y más fluida, respecto a que se utilizan mucho más pases, no es tan agresivo como el hockey americano. Respecto a las divisiones, pues bueno, tienes fundamentalmente dos campos, obviamente, divididos por una línea central, y luego aquí hay una serie de cosas interesantes, y es que si vemos cómo está la pista dividida, puedes encontrar a los dos lados de la parte central del campo, dos rayas azules, que delimitan la zona neutral y la zona ofensiva o defensiva de cada equipo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros somos el equipo atacante, hemos pasado el centro del campo y la primera línea azul, estamos en zona ofensiva para nosotros, pero defensiva para el contrario, ¿de acuerdo? Y luego hay otras zonas que están detrás de la portería, ¿vale? Detrás de la portería se puede jugar, hay espacio, creo que son unos 4 metros de espacio para poder jugar, y eso es una zona en la que, en principio, ocurre gran parte de la acción en hockey, porque, bueno, pues al final la pastilla suele acabar siempre en el fondo de la pista. Y, bueno, hay algunas normas un poco específicas, como que si, por ejemplo, tu equipo coge la pastilla ahí y la manda al otro campo, se considera un despeje ilegal. Entonces, se hace una especie de falta, lo que se llama face-off, en el que se pelea por la pastilla, pero bueno, luego no podemos pasar a ello. Y, en cuanto a la realización del juego, ¿cómo es? ¿Cuál es el partido? ¿Cómo se hacen pases? ¿Cómo se va a portería? Todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el juego? Vale, ¿cómo se juega o cuál es la idea de cómo se juega al hockey? Esto es muy complicado, es bastante complicado. Es un deporte, como ya he dicho, y voy a repetir cientos de veces, súper rápido, muy, muy rápido. No tienes, los márgenes de error son muy pequeños, porque es muy fácil que tu equipo, el equipo contrario, te penalice si tú cometes un error, ¿vale? Pero bueno, una de las jugadas más clásicas, por ejemplo, es si tu equipo ha robado la pastilla, la tiene el defensa, pues el defensa coge y lanza la pastilla al otro campo, a todo lo lejos que pueda. Y los aneros nos encargamos, o se encargan fundamentalmente, de abrir el juego, como os he comentado antes, y pasarle al central para que él marque gol, ¿vale? La portería es muy pequeña, en comparación con otras porterías, como la de balonmano o la de fútbol, mide un 80 de largo y un 60 de alto, más o menos. No estoy seguro de las medidas actualmente, pero bueno, no son muy grandes, son tamaño de una persona, un poco más, ¿vale? Sin embargo, la pastilla con la que se juega, esta de aquí, como veis es muy pequeñita, ¿vale? Entonces es relativamente fácil marcar gol, pero bueno, los porteros están súper entrenados, son muy buenos, tienen unos reflejos increíbles, y bueno, aquí hay mucha miga, ¿vale? Como es una pastilla muy pequeña, con lo que se juega es muy pequeño, se suele, cuando estás en una acción ofensiva, los jugadores de tu equipo suelen ponerse entre los defensas y el portero, para taparles la visión y muchas veces un rebote de esa pastilla en la pierna de un compañero o de un oponente o lo que sea, cambia totalmente su dirección, el portero no se lo espera y se mete gol. Se utiliza mucho, ¿vale? Una cosa curiosa, o que a mí me gusta mucho, es que se juega mucho con las vallas de la pista, ¿vale? Se utiliza un poco la geometría, vamos a decirlo así. Es decir, muchas veces tú te puedes hacer un autopase simplemente pasando o golpeando la pastilla hacia la pared, hacia la valla de la pista, que esta rebote y tú la vuelves a recoger. Se utilizan muchísimo las vallas de la pista, son súper importantes. Y un jugador que sepa manejar bien todos esos ángulos, suele ganar mucha ventaja respecto a otros jugadores que a lo mejor no tengan esa facilidad, ¿vale? Por otro lado, como os he comentado antes, detrás de la portería hay espacio para jugar y se juega muchísimo. Suele haber muchas peleas de pastilla, se suele luchar un montón, hay muchas cargas, es un deporte muy físico. Y en las vallas se juega súper físico siempre, porque, bueno, pues puedes empotrar al otro, ¿no? Se suele jugar detrás de la portería, ¿por qué? Porque el portero no ve. No puede, o sea, se tiene que girar para mirar y es una situación muy incómoda. Entonces, si hay un jugador delante suya que él no ve y tu equipo es capaz de sacar la pastilla de ahí y pasársela a ese jugador, es un buen. Casi siempre. Por eso se juega mucho en esto, ¿vale? Un buen equipo de hockey suele tender a mover al contrario. Sobre todo en el hockey europeo, como os he comentado antes. Se utilizan mucho pases largos, complicados. ¿Por qué? Porque, como os he comentado también, si un jugador está desposicionado, el equipo tiene muchas posibilidades de quedar en inferioridad numérica y entonces, pues siendo un deporte tan rápido, te puede penalizar mucho eso. Bueno, respecto a la duración del partido. Cada partido está dividido en tres periodos de 20 minutos cada uno, pero no es tiempo corrido como pueda ser en el fútbol, ¿de acuerdo? Aquí cada vez que hay una falta, que la pastilla se sale de la pista, que hay cualquier cosa, el tiempo se para constantemente, ¿de acuerdo? Cuando hay cualquier tipo de penalización o algo así, se hace un saque similar al que se hace en baloncesto, ¿vale? Pero bueno, obviamente, pues en el suelo. No se lanza el balón arriba. El árbitro coge la pastilla, dos jugadores se enfrentan, se llama face-off, y luchan por la pastilla, ¿no? Puede ser un face-off neutral si es en el centro del campo, o puede ser ofensivo o defensivo. Es decir, hay unos círculos rojos que se ven, si ya habéis visto algo de hockey, se ven bien, en los que se producen eso. Si tú has hecho una falta en ataque y es favorable al otro equipo, el otro equipo saca en tu campo. Entonces, pues, bueno, eso puede ser peligroso. De hecho, hay muchas jugadas que pueden cambiar el curso de un partido solamente en ese momento. Recuerdo, no sé si era una final o era un partido de play-off en la NHL, que había un equipo que iba perdiendo y les quedaban dos segundos de partido. Y empataron. Empataron, forzaron una prórroga y acabaron ganando. O sea que, como os digo, es un deporte que penaliza un montón los errores, ¿vale? Entonces, si por lo que sea se alcanza un empate al final de los tres periodos, ¿de acuerdo? Se acaba haciendo ahí dos prórrogas, que se hacen a Balón de Oro. Es gol de oro. El que gane, es el que meta gol, gana el partido. Y en cuanto a faltas y penalizaciones, ¿qué nos puedes contar? Vale, yo creo que esta es la parte que suele interesar más del hockey, ¿no? Las faltas y las anotaciones. En general, el hockey tiene esta fama de que los jugadores se pegan, ¿no? Que hay siempre peleas en el hockey y todo. Sí, pero no, ¿vale? Como os he comentado, hay como dos grandes corrientes de hockey. Está el hockey europeo y el hockey americano, ¿vale? El hockey americano es todo sobre el espectáculo. Entonces, ahí es donde sí vas a ver más peleas, ¿de acuerdo? Donde si dos jugadores se chocan o hay algo feo, tal, se pegan. Y está permitido, efectivamente. ¿Vale? No está permitido porque al final te penalizan. Es decir, cuando tú haces una falta, tanto en hockey europeo como americano, cuando es una falta lo suficientemente grave, te expulsan del partido durante dos minutos. ¿Vale? Te meten en... En español suele llamar la nevera. Te sientan en un banco. Pues es que es una zona de penalizaciones que está justo al otro lado de la pista, justo enfrente de los banquillos, ¿vale? Y en función de la gravedad de la sanción, pueden ser dos minutos, tres minutos y hasta cinco minutos, si no recuerdo mal. ¿Vale? Es un momento en el que tu equipo, si te han penalizado a ti, está en desventaja. Es un 4 contra 5, puede llegar a ser 5 contra 3, pueden pasar muchas cosas ahí, ¿vale? Hablemos ahora del material. Yo creo que en cuanto piensas en hockey, lo primero que se te viene a la cabeza es el stick. Pero, ¿qué hay de todo lo demás? Dinos, Pablo. Bueno, ¿qué material se usa? El hockey es un deporte que necesita un montón de equipo, ¿de acuerdo? Tienes de equipación de protecciones, llevas el casco, llevas guantes, llevas coderas, llevas sombreras, peto, coquilla, pantalones, rodilleras y los patines, ¿de acuerdo? Es un montón de equipo. Y aún así, los golpes duelen, ¿vale? Como os he comentado antes, se juega con esto, ¿vale? Esto se llama pastilla o pack. Como veis, es bastante duro. Es muy divertido, o sea, es guay. Pero duele, si te da, os aseguro que duele, ¿de acuerdo? Es caucho vulcanizado, por si tenéis curiosidad, ¿de acuerdo? Y los patines. Yo no tengo más equipo aquí, porque, bueno, hace tiempo que no juego y ya no tengo el equipo. Pero los patines sí los tengo, porque sigo patinando. Son estos de aquí, ¿vale? Como veis, son bastante duros también. Esta es la cuchilla. Como veis, no corta, no tiene por qué cortar. Es raro que corten, a menos que esté muy afilado. Este es un patín estando, ¿vale? Ya en otro vídeo, si queréis, os comentamos cómo funciona. Tú también has practicado patinaje, en el estilo que se conoce como freestyle. Cuéntanos sobre este tipo de patinaje sobre hielo, en qué consiste, y bueno, cuéntanos tú directamente. Bueno, ahora, en el otro ámbito, digamos, del patinaje, o del patinaje que yo pueda conocer, está el freestyle, ¿vale? El freestyle es, pues, yo qué sé, como la gente que podéis ver patinando por la calle, o por el retiro, o lo que sea, ¿vale? Personas de hacer trucos, o patinar rápido, o lo que sea, es bastante libre. Hace un tiempo, había un proyecto, la verdad que no sé en qué quedó, porque, bueno, me desligué un poco de eso, de hacer como una especie de federación internacional de freestyle. Estábamos en contacto con gente de Francia y de Italia, lo que pasa es que al final, no sé, no surgió, y yo era más pequeño, entonces tampoco fui capaz de seguir el progreso de todo eso, ¿vale? Y juraría que sí que había una federación y que hay algún tipo de regulación y de tal, ¿vale? Las normas fundamentales del freestyle, al menos tal como yo lo veo desde mi punto de vista, es pasarlo bien. Pasarlo bien sin molestar a otros. Eso es importantísimo. Yo creo que el respeto es muy importante aquí también, y las normas, si quieres aprender a hacer trucos, o si quieres hacer tales, siempre pregunta a gente que sepa, o fíjate en gente que sepa, y sé educado y amable. Te van a responder siempre bien. Siempre, siempre, siempre bien. Si a mí algún día me vais patinando en el Palacio de Hielo, por lo que sea, y me queréis preguntar cualquier cosa, si me lo preguntáis con educación y con tal, seguro que os he hecho una mano. Pues solo me queda darte las gracias, Pablo, por todo lo que nos has contado, por presentarnos el hockey sobre hielo y el freestyle, y recomendaros a vosotros, los que estéis viendo este vídeo, que el hockey es un deporte de equipo, por lo tanto, nos ayuda a trabajar juntos en cooperación, y además se practican cualidades físicas tan importantes como la velocidad, la fuerza, el equilibrio, así que yo os lo recomiendo, a vosotros, a vuestros familiares, y si no, pasar un buen rato patinando, como ha dicho Pablo, en el estilo freestyle, siempre con buen humor, y para divertirnos. Si os ha gustado este vídeo, pues como siempre se dice aquí en YouTube, dale un like, compártelo con tus amigos, y podéis suscribiros a Experiencia Marcial. Muchas gracias por todo, hasta pronto.